Buenas noches, bienvenidos este viernes a las 8.45, mucho de qué conversar, esta ha sido una semana verdaderamente fructífera en términos de información, pero díganme ustedes, ¿cuál no vino Fernández? ¿Cuál semana sigo aburrida en Guatemala? Ninguna que yo recuerde, buenas noches, buenas noches. Pablo Hurtado, bienvenida. Estoy tratando de bajar libros. Una semana aburrida. A veces pasa que el jueves no pasa un gran tema, pero en la noche ocurre algo terrible. Un poco se aburre uno, Pedro Trujillo, ¿o no? Bueno, qué tal, buenas noches, fructífera o frustrante, siempre hay de todo. Es un poquito de una cosa, otro poquito de otra. De todo vamos a abordar a lo largo. El año pasado hasta en Navidad, ¿se recuerdan? Porque fue cuando hubo esta quema de los carros en San Pedro Neca. Con eso despertamos el 24 de diciembre. Fue el 23 de diciembre, ¿verdad? Pues yo creo que esta semana es más fructífera porque, como ha sido el informe del presidente que ha recogido todo lo del año pasado, pues ahí hay noticias para hablar y desmenuzar. Recuerden que el presidente nos contó su visión de cómo había hecho el gobierno durante el primer año. Estuvo aquí, le hicimos una entrevista hace justo, bueno, no hace una semana, el domingo, ¿verdad? El domingo pasado fue. Y luego presentó su informe, no en el Congreso, como muchos querían. Encima se permitió decir que ir al Congreso era correcto, que le daba asco. Cosa que compartimos, pero un presidente no puede decir y nosotros sí. Y luego, al poco tiempo, creo que al día siguiente o el mismo día, presentó unas iniciativas de ley a ese Congreso asqueroso al que él no quería ir. Entonces, esto es todo un contrasentido que está sobre la misa. ¿Qué les parece? A mí, en términos generales, no me da asco ir al Congreso, ni mucho menos. Yo encuentro que hay diputados que me dan vergüenza, que es distinto al asco, y diputados que, francamente, los veo como buenos representantes de la población. Ahora, respecto al informe del presidente, yo puedo estar de acuerdo con lo que él expresa en términos del trabajo, buen trabajo, creo yo, que se ha hecho en materia de seguridad, a pesar de los bemoles, como la política que se había seguido en contra de los bloqueos que culminó con los seis muertos de Toton y Capán. Yo creo que tiene razón el presidente en el hecho de que hemos vuelto a avanzar sensiblemente en la reducción de muertes violentas, y creo que eso es invalorable, creo que es muy positivo, y el gobierno merece una felicitación. Ahora, hay partes de su informe, yo no sé, yo no sé si el señor vive realmente en el país de la fantasía, pero, ¿cómo es posible que me venga a decir a mí que ahora el guatemalteco pobre puede contar con un trabajo, con un gobierno que trabaja en favor de su salud, de su alimentación? Por favor, si los programas sociales no están avanzando, por mucho que las encuestas digan que él tiene 70 o 61% de aceptación, en realidad hay una subejecución en los programas sociales, era bastante más eficaz el gobierno anterior en materia de repartos y miles de lo repartir. Hace un año dijimos lo mismo, cuando el presidente Álvaro Colón llegó al Congreso y resaltó sus avances en temas sociales, se le cuestionó que en la seguridad había estancado el número de muertes violentas, que no había conseguido avances. Entonces, el presidente lo que hizo en la zona 18 no fue presentar un informe, hizo un mitín, lo que hizo en el Congreso de la República de evitar la supuesta burla, el escarnio, ¿tú fuiste la que escribiste que iban a darle pastelazos, que había un rumor de que iban a tirar y huevos? Bueno, eso no sabemos si es así, pero es bastante probable. A mí me parece que hizo bien el presidente retirándose de ese presunto circo que iba a darse ahí, e irlo a presentar al Palacio Nacional de la Cultura con la gente con la que se puede presentar un informe. Pero si das por bueno ese argumento, Paola, el presidente en el futuro no va a hacer nada porque le van a dar un pastelazo. El presidente tiene por mandato constitucional esa posibilidad. No cometió ninguna falta. La falta fue hablar mal del Congreso en esos términos porque no es para un presidente esas palabras. Es que quizá el problema sea la propia Constitución. Es que también el gesto de ir al Congreso es un gesto simbólico. Es el gesto de ir a donde expuestamente están los representantes del pueblo. Y podemos hablar mucho acerca de que el sistema está viciado y que ellos no nos representan y lo que ustedes quieran. Pero esa institución está ahí para eso. Y ya sea que cambiemos algún día el sistema político, si tenemos una democracia vamos a tener parlamento, asamblea, congreso, y vamos a tener diputados. Y yo creo que hay que darle su lugar y su respeto a esos diputados. Claro que esos diputados también están obligados a ser respetuosos y a no portarse como salvajitos. Tienen que portarse como políticos responsables. Es una formalidad y esa formalidad debe cumplirse. Es útil, es valiosa para la democracia. Creo que sería todavía más útil que después del informe del presidente, la oposición, tres, cuatro grupos opositores, tuvieran posibilidades de ofrecer también su respuesta al informe del presidente. Y una crítica a ese informe, porque por ejemplo no contenía un capítulo de lo de Totonicapán. Hablaba de muchos números, pero eso a mí me hubiera gustado leer. ¿Cuál era la evaluación que hacía el gobierno detrás de ese... Bueno, no la hizo aquí, pero un presidente que puede ir al aeropuerto a recibir a Eri Barrondo personalmente y llevárselo a comer puede ir al Congreso. No, me digustosa es por qué, por lo que Lina dice, la institución presidencial es una institución, no es una persona. Y un presidente que no va a recibir a ningún contingente de Haití y del Congo de Misiones de Paz, ni a darle la relevancia que tiene, va a recibir esto y no da el informe me parece... Pero sí, pero sí inaugura una línea de muebles en CIRS. Eso es importante. Tenemos ahora el siguiente tema para discutir y está directamente pegado a esto. Y es que al día siguiente el presidente fue y efectivamente llevó nueve iniciativas de ley. Sin asco, sin asco. Sin asco hablarle a los mismos diputados mercenarios que él puso casi casi un tercio de ellos. Y no la pedrearon. Sí, y ganandole se hubiera faltado. Pero fue a promover unas leyes que supuestamente deben estimular a la economía, dinamizarla y aumentar los empleos. Dicen que serán 200 mil empleos los que se pueden crear a partir de estas iniciativas de ley. Y estas se encuentran reunidas más o menos en tres grandes ramas. Leyes para promover la inversión y el empleo. Una ley de inclusión laboral que es realmente una ley para flexibilizar la forma en que se pueden contratar a las personas por hora, básicamente. Y el marco legal del Sistema Nacional de Competitividad que debe incluir a montones de instituciones como PRONACOM, como PROINVEST y algunas que están ahí funcionando alrededor del Ministerio de Economía para atraer inversión. ¿Qué más da que uno esté a favor o en contra si no tiene ningún voto en el Congreso de la República? A favor o en contra de ese paquete de leyes presentada por el Ejecutivo. Pero si yo fuera diputado, votaría a favor. Supongo que hay que revisar la letra pequeña de las iniciativas, pero en términos generales estoy de acuerdo con los principios que las inspiran. Esto es la desconcentración de industria del área metropolitana, del área capitalina, que pueda salir industria, sobre todo entiendo yo, a los ejes de construcción de las grandes carreteras de puerto a puerto. Eso es algo que le interesa mucho al gobierno. Y también a los puntos de entronque de lo que va a ser el corredor seco, que yo entiendo que en la planificación a largo plazo que se está haciendo, hacia 2034, se está previendo ya como un gran eje de desarrollo en el país, ese corredor seco, alguno de cuyos promotores es parte del gabinete del presidente Pérez Molina, como el señor José María Argueta. Me parece que sí es relevante que se tenga en cuenta estas iniciativas y que se vean con buenos ojos en términos generales. El país necesita generar empleo. Y yo lo que noté también es un enfoque bien claro hacia las mitines. Pequeña y mediana empresa. Sí, pequeña y mediana empresa, mucha facilidad para que puedan evitarse duplicación de gastos, para que puedan ampliar sus inversiones y sobrevivir. Lo que yo miro acá, desde el momento en que el presidente se las presenta al nuevo presidente del Congreso, el señor Pedro Moadi, que cuando fue diputado se mostró en desacuerdo con la ley de desarrollo rural, es que hay una clara intención de una alternativa a la ley de desarrollo rural. Este paquete que había promovido el grupo de diputados y empresarios que decían que había que fomentar el empleo y la competitividad en vez de la ley de desarrollo rural, que no la medían viable. Y al mismo tiempo, el nuevo ministro de Agricultura sale diciendo, como la ley de desarrollo rural ya no va, entonces mis programas y mis planes son enfocados al agro, a eso. Lo que yo miro acá es una manifestación de una alternativa a la ley de desarrollo rural que no se va a aprobar y esto ya se está asumiendo por parte del Ejecutivo. Yo desconozco el contenido de las leyes, pero sí hay dos cosas que me preocupan. Una es que las leyes sirvan encubiertamente para forzar o para direccionar la industrialización de una cosa que no va por otras cuestiones, que es el corredor seco. El corredor seco no va por cuestiones de que son 3 millardos de dólares, de que hay que comprar las tierras y que hay que buscar inversores. Entonces, si esta ley lo que va es a enfocarse en un eje, como tú dices, o a direccionar la industrialización en un eje para hacer posible lo otro, a mí eso, sabiendo los niveles de corrupción que tiene el país y que hay funcionarios del propio presidente que representan los dos intereses, me preocupa. Lo segundo es cuando los sindicatos han salido al paso sobre las contrataciones temporales o la flexibilización de la contratación de trabajadores. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto entender que los abogados trabajan por horas y que los médicos trabajan por heridos y que otras profesiones liberales trabajan por empleo que surge? Yo te lo puedo explicar, pero no sé si tú me vas a querer entender a mí. No, pero ¿cuál es la razón de no entender que también la contratación puede ser por los tiempos que uno necesite? Lo que se necesita es garantizar también en una economía tan precaria como la guatemalteca y con una mano de obra tan abundante, sin calificación esa mano de obra, se necesita proteger de alguna manera el derecho a cotizar en un seguro social, el derecho a gozar de ciertas prerrogativas como Aguinaldo y Bono 14. Señores, si nosotros sabemos que en este país apenas se cumple con ciertas garantías para los trabajadores. Pero los electricistas, los fontaneros, los abogados, ¿no tiene eso? Y mejor tener trabajo dos meses que no tener nunca. Yo, el señor Sergio de la Torre y el señor Carlos Contreras llegaron a platicar un día con ellos acerca de estas iniciativas. Y he de decir que bastante de lo que ellos presentaron me hizo sentido y me persuadieron. Sobre todo, ¿cómo mostró Sergio de la Torre? En la casa, un lugar que él conoce bien porque estuvieron ahí con los ministros cuando el presidente los obligó a ir a la... A este día en que iban a conocer la pobreza. Pues él agarró el ejemplo de esa familia y mostró cómo podría incidir en los ingresos de esa familia, de cada uno de ellos, este paquete de leyes si dieran fruto. Y de verdad, o sea, es contundente. ¿Pero cuál es el fondo de la ley? El fondo de la ley es... Ah, amigo, ese es el fondo. Para estimular la inversión, una de las leyes. Espera, espera, espera. Estimular la inversión en el interior. ¿Eximir de impuestos a quién? ¿A mí? No. ¿A mí no por qué? Eximir de impuestos... Porque yo tengo que pagar eso. A aquellas empresas que vayan a instalarse... Claro. ...vayan a instalarse a ciertas áreas que el Estado tiene... Así es. Y los dineros que no ingresan luego en el fisco, porque hace falta, los tengo que seguir pagando yo. Pero mientras tanto, se compensa que se genera empleo... No, se compensa, no, me empobrece a mí, discúchame. No, yo no lo creo así. Hombre, ¿se pago más? Yo creo que a ti los impuestos no te empobrecen. Que no me empobrece. Yo creo que esa es una cuestión... Hombre, me lo sacan del bolsillo y es dinero menos que te queda. Y a cambio, te dan carreteras, te dan seguridad, te dan un sistema de salud que tendría que estar mucho mejor desarrollado en este país. No, a mí no me da un sistema de salud, ya te lo garantizo yo. Porque tú no quieres usarlo. No, 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 porque no lo tengo. Porque yo soy profesional liberal y no peleo como los sindicatos por amarrar. Pero también hay una iniciativa que lo que busca es proteger los derechos laborales de los profesionales jóvenes que van a devengar un pago por las horas. Mira, yo lo que haga o no haga... Ahora, cuando tú redireccionas artificialmente las cosas, tiene que haber un cerebro que lo redireccione y un criterio que aplica ese cerebro en perjuicio de la creatividad del resto que es impedida. Eso es lo que no entendemos. Bueno, pero entonces es que nadie va a poder fomentar inversión afuera de la capital, hay que dejar de ser ombligo. A ver, Dina, aquí tiene un argumento. Entonces es que nadie va a pagar impuestos. Creo que hay mucho que se podría seguramente afinar acerca de estas propuestas. Pero a mí me parece que no solo yo, me pareció que hizo sentido, también a Gustavo Porras en una entrevista que le acaban de hacer en Plaza Pública, en Rica Naveda, dice... Bueno, de las dos cosas que le parecían buenas del gobierno es el plan que hizo Fernando Carrera en CEJA, el plan, y la propuesta de Sergio Latorre y Carlos Contreras. Así que, bueno... ¿Ustedes me dicen en qué momento van a conocer esa nueva ley si hay 10 interpelaciones en el Congreso? ¿Por qué no nos comprometemos a estudiar las leyes para el fin de semana? Pero te digo una cosa, Pedro, me hace muchísimo más sentido que la ley de... Pero no no va a dar... A ver, vamos a dar... Que una sea peor que otra nos significa que sea buena. Pedro, agarremos la primera. Pero estudiémosla. Y por cierto que no riñen una con la otra. Pero vamos... Estudiémoslo. Vamos a la pausa comercial. Vamos, pues. Y volvemos, no a estudiar, volvemos a seguir conversando con ustedes. Ya venimos. ¡Gracias!